No quiero comer arroz con frijoles Ya me voy a trabajar, para tener mucho dinero ya me voy a trabajar Para no comer frijoles ya me voy a trabajar Para comer camarones ya me voy a trabajar Para ya salir de sur ya me voy a trabajar Es el rey de mucha lenta ya me voy a trabajar Ya no comer frijoles ya me voy a trabajar Ya no comer frijoles ya me voy a trabajar No quiero comer a los cobriboles No quiero comer a los cobriboles